Jaime Villanueva precisamente la menciona en torno de una presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides y que involucra a los asistores. Bueno, como ya he dicho ayer, en un medio de comunicación, yo tengo todo el derecho del mundo como congresista y está dentro de mis facultades poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias, porque son mis denuncias, son mis denuncias, yo Jaime Villanueva, no hablen todos al mismo tiempo. Coordiné con perro, pericote, gato, mono, a todos los coordinadores de la fiscalía, a todos los coordinadores de educación, del sector defensa, todos, todos los coordinadores, nadie es especial aquí. Había una coordinación en particular a cambio de, en algún momento, congresista, hablaba de negociaciones, algunos congresistas hablaban incluso de prebendas, ¿existió en algún momento eso en estas coordinaciones? Yo no tengo necesidad de traficar absolutamente nada. Son mis denuncias, recordemos, yo con mi puño y letra he firmado cada una de mis 22 denuncias. En la época que yo puse mi denuncia a Zoraida Ábalos fue diciembre del 2021, cuando la señora Zoraida Ábalos tenía el gran y poderoso cargo de fiscal de la nación. En ese momento yo le puse la denuncia porque ella no investigaba al corrupto Castillo y se la amplié en febrero. En ese momento nadie sabía de la existencia de una Patricia Benavides ni de sus empleados que ella tenía ahora. No puse la denuncia porque creí que eso era lo correcto. Y como puse la vacancia a Pedro Castillo, ¿y yo qué puedo hacer? Se haya dado algo a cambio. Acá lo que se cuestiona es que se haya dado algo a cambio. Se está hablando de haberse archivado algunas investigaciones. Esa es la cuestión en todo caso. En su caso, en esta negociación que usted dice que sí tuvo, por ejemplo, con todas las personas... Negociación yo no he dicho porque negocio es dame que te doy. Yo no tengo que dar nada ni recibir nada a cambio. Yo soy una mujer que no, a pesar que tengo 20 años en política casi, no tengo un proceso fiscal. No tengo ninguna denuncia. No tengo nada de lo que se me pueda causar. Ni hay algo que yo quiera de la fiscalía. Yo no quiero nada. Si me permiten hablar de la denuncia que me ha presentado la congresista Sigrid Bazán. El día de ayer, en horas de la tarde, he presentado un documento a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, para pedirle, por favor, en aras de la transparencia, se priorice la denuncia que me ha hecho Sigrid Bazán hacia mi persona. Porque estoy segura que esto no va a pasar, porque yo no he cometido ningún delito. Yo estoy trabajando por todos los peruanos. Reconociendo de que ayer, la dama de quien... Congresista, por aquí, por favor, si me permite. Reconociendo que ha tenido coordinaciones con varias personas, incluyendo... Ferro, pericote y gaso. Exacto. Reconociendo de todo caso con Jaime Villanueva. Y con periodistas también. Con Jaime Villanueva también. Con todo el mundo. ¿Qué opina en todo caso de estas conversaciones? Porque él habla de votos, de que ya tiene a las bancadas, de que Patricia ya tiene el bloque. ¿Cuándo está mi votación? ¿Qué opina usted sobre estos chats? A lo que me refiero. Hay que empezar por ver si es que esos chats son verdaderos. ¿Ustedes saben si son verdaderos? ¿Han pasado un peritaje? Eso también había que verlo. Bajo el argumento de la Fiscalía que estos son ciertos... No son necesariamente verídicas las pruebas que han presentado allí. En todo caso, no... En todo caso, de ser verídicos, congresistas... Así no se puede contestar. Así no se puede contestar. A ver, me has hecho varias preguntas y me acuerdo de la primera. Mira, dice el señor Villanueva que yo tenía el bloque magisterial, creo, ¿no? Así es. Ya. Yo no tenía ningún bloque magisterial. Ahí están las votaciones. Votaron unos a favor, otros en contra, otros en abstención. Y por último, si yo lo hubiera tenido, hubiera sido enhorabuena para mi denuncia. Yo tengo derecho a hablar con todos los congresistas. No es delito. Ahora, pero en todo caso, ¿qué le parecen estos chats? No parece que hay combinaciones extrañas. Estoy contestando acá. Dice que he hablado con varias personas. En el caso de Jaime Villanueva, ¿qué temas en particular conversó con él? No solo venía Jaime Villanueva al Congreso, venían los tres. Pero ¿qué había congreso? En el caso de ellos... En el caso de que es el investigado, por favor, congresista. A ver, yo he presentado 22 denuncias. Ellos me pedían información sobre mis denuncias. En el caso de Zoraida Ábalos, antes de que se vea en el pleno lo de Zoraida Ábalos, ellos se acercaron a mí. Después, durante la Junta Nacional de Justicia también, me enviaron un documento que era una ayuda a memoria sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Lo revisé y en verdad no me sirvió para nada, porque yo ya le había presentado tres denuncias. Los coordinadores parlamentarios hablan con todos los congresistas. ¿Qué cosa en particular le decía Jaime Villanueva? Me envió el documento ayuda a memoria de la Junta Nacional de Justicia, que no me sirvió para nada en mi denuncia última, en mi remoción. Porque yo ya le había presentado tres denuncias constitucionales a esta Junta. Y lo único que hacía era reunir los temas que yo ya los había trabajado con mi equipo de trabajadores. Usted leyendo estos chats, escuchando los audios, ¿se encuentra algo ilícito por parte de la participación de Jaime Villanueva? Bueno, yo me he reunido con varios abogados y dicen que ahí no hay prueba de un delito. Pero yo no confío en que tampoco esos audios sean verdaderos. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. ¿En algún momento se habló de detalles de votación, de cuántos votos había acerca de estas denuncias? ¿En algún momento, en sus conversaciones con el señor Villanueva, hubo detalles de votación? No, no. Ni tampoco, ni ellos jamás me han ofrecido a mí nada. Jamás me han dicho, oye, te podemos dar esto o lo otro. No, jamás. Porque yo no tengo ningún interés. ¿Alguna propuesta de la fiscal Patricia Benavides en algún momento? Jamás. ¿A Patricia Benavides en algún momento y que se consideraría dentro de esta presunta organización criminal? Jamás, jamás. Organización criminal con el Congreso de la República no existe. De parte de la fiscalía yo no he recibido ninguna oferta de nada porque la fiscalía no tiene nada que ofrecerme a mí ni yo a ellos. Estas son, estas son, estas... Bueno, que lo hagan ellos si quieren, así debería funcionar la justicia peruana siempre. Ojalá que sigan haciendo caso a todos. Perdón, perdón. Yo he puesto 22 denuncias constitucionales. Entonces, yo las he trabajado. Cuando empecé con Zoraida Ábalos no existía Patricia Benavides. ¿No se la preparó ya? También, también... Por favor, a ti te habrá preparado más bien. ¿Qué tiene pruebas? Por favor. ¿Perdón? ¿Cuál es su opinión a la fiscal de la nación? ¿Debería renunciar a la fiscal de la nación? ¿Aún creen que es la dama de hierro? Bueno...